Rocío Sánchez Aguilar, coordinadora estatal de los niños triquis, nos comentó lo que significa recibir este apoyo por parte de la fundación Enlace e Innovación Social, así como el poder darles a los más de 2.000 niños de la Academia Indígena de México una educación integral. Bueno, para nosotros es muy significativo, ya que las cosas se complican día con día, la verdad es que son más niños los que se integran a la Academia y son muchas las necesidades que se presentan, ahorita la situación no fue la mejor, se complicaron las cosas para obtener el transporte para este evento, sin embargo, pues gracias al licenciado Octavio Ortega y al ingeniero Eduardo Santillán, pudo ser posible esto, agradecemos mucho, Necesitamos ahora sí muchas manos que quieran apoyar el proyecto porque las cosas no son las mejores ahorita por X situaciones, han influido muchas cosas, sin embargo, pues aquí estamos trabajando para poder hacer posible el sueño de todos estos niños. Justamente para que los niños puedan viajar a la ciudad de Monterrey, para ser partícipes en el torneo de Iboa, este torneo es el que nos da el pase para Orlando, para poder participar allá y digo, a final de cuentas es uno de los eventos que nos ha dado a conocer a nivel internacional, es por ello la insistencia de seguir participando en este evento y bueno, es uno de los eventos nacionales más importantes que tenemos nosotros como Academia. Hasta estos momentos son más de 2.000 los niños triquis que pertenecen a la Academia Indígena de México y actualmente son 30 los becados en Santa María del Tule, de esto y de los objetivos nos habla Rocío Sánchez. Claro, bueno, pues nuestra academia es una academia de educación integral que lleva de la mano la educación y el deporte, nuestro objetivo principal es impulsar eso, la educación por medio del deporte, justamente porque en estas comunidades realmente las situaciones son complicadas, los niños efectivamente desertan de la escuela desde los 12, 13 años, se van a Estados Unidos, a las niñas las casan a muy temprana edad y es una situación muy complicada en todas estas comunidades, bueno, también el machismo influye mucho, sin embargo, gracias a todo este proyecto la educación ha sobresalido, la deserción ha disminuido en gran cantidad y pues por eso estamos trabajando justamente, los niños han sido nuestro motivo para seguir trabajando y buscar los medios para realizar todos estos eventos que nos han ayudado para motivar más que nada a toda esta niñez y que sigan estudiando para terminar una carrera universitaria. Que ellos por medio del deporte igual pueden obtener becas en universidades o en preparatorias en otros estados que sean de calidad y que, digo, esto los ayude a futuro, ¿no?, para seguir cumpliendo sus metas y los sueños que tienen. Con imágenes de Raúl León, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.